Bien, en la mañana de hoy, en el pase habitual del hospital, me notifican que hay una fuga de un interno que estaba siendo asistido en el hospital, que estaba en la internación, y que bueno, en horas de la mañana emprendió la fuga y esa es toda la novedad que teníamos en cuanto a este paciente que estaba con privación de la libertad. ¿Se sabe sobre qué se estaba tratando? No, el cuadro clínico la verdad que no indagué en la mañana sobre eso, pero entiendo que estaba ya en etapa evolutiva favorable, pues estaba en el cuidado intermedio del hospital, no es un área compleja, no es el área de terapia intensiva más precisamente, y bueno, en este sentido es un área que tiene el hospital con vigilancia desde el ámbito del hospital, desde la administración del hospital, pero no son empleados que tengan que ver con la custodia de presos o personas privadas de la libertad. Así que es una materia que particularmente incumbe a la penitenciaría y a todo el personal que está a cargo de estos pacientes cuando están alojados en el hospital. ¿En lo que hace al hospital y la gente que se desempeña aquí no hubo heridos? ¿Fue una fuga limpia, digamos? No, 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 no tuvimos, no tengo informe de que haya habido agresión sobre el personal ni que haya habido daño sobre las estructuras del hospital ni el equipamiento, así que para nosotros es una cuestión alegórica que marca que un paciente se ha retirado de la internación sin el alta oportuna, y en este caso más todavía porque es una persona que está bajo la custodia de la penitenciaría y bueno, en ese sentido la custodia ahí se debe mucho a las funciones de la vigilancia del hospital. Gracias. 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 Gracias.